¿Qué es este lugar? Lo único que recuerdo fue una abuela golpeándome con un hacha. Bueno, investigaré un poco. Maldita sea, está cerrado. Hmm, parece que necesito un código, creo que sería mejor explotarlo con algo. ¡Wow! Una bomba, explotaré lo otro un poco después, antes investigaré. Por aquí no hay nada. Por aquí tampoco. Espera. Y ese libro, parece demasiado antiguo, quizás debería de llevármelo. Estos cuartos están vacíos, el que vive aquí esconde muy bien las cosas. A ver, prenderé esa computadora, quizás encuentre información de... Maldita sea, hizo demasiado ruido, tendré que esconderme. Maldita sea, está ahí, tranquilízate, tranquilízate, no pasará nada, solo es una persona mayor, no podrá hacerte nada. A ver, no podrá. Pe, pe, pero cuque, ¿qué demonios fu 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 eso? Menos mal me salve, tendré más cuidado la próxima. Esto será demasiado arriesgado, pero iré a investigar, un poco abajo. Parece que está cortando la carne, pero que esto seguro debe ser carne o más. Hay que ver, eso puede ser carne o más. ¡Suscríbete al canal! Ok, llego la hora de explotar esto. Vamos un hacha, la usaré para la salida, y para el patio. Listo, ahora iré a investigar este patio. Maldita sea, me falta una llave, bueno iré a buscarla, seguro está cerca de la web. Vamos, ya he abierto el patio, iré a investigar. ¡Oh! ¡Una llave parece ser la de la salida! ¡Vamos! Bueno, llego la hora de irse, adiós casita. No tan rápido.